Y así como la semana anterior, estuvimos allí, en la parte del Saladillo, donde se encuentra el histórico barco que quedó encallado hace más de 25 años, hoy nos ubicamos en este histórico velódromo municipal, aquí en la zona sur de Rosario. Estuvimos observando y grabamos con nuestro móvil una parte que son los vestuarios, por supuesto, sin mantenimiento, abandonados, digamos la verdad, pero también el serio riesgo que significa todo el socavamiento que existe por debajo de esta gigantesca estructura de hormigón. Esperemos que se cumpla aquello que anunció el intendente de la ciudad de Rosario cuando se trajeron de nuevo las estatuas aquí a Barrio Saladillo, dijo, va a haber una gran inversión de nación, nosotros también vamos a hacer inversión y vamos a dejar a nivel nacional bien colocado lo que es todo el área deportiva, el velódromo de la ciudad de Rosario. De taquita, no sé si se alcanza a ver allá en el fondo, también. Bien, hay cajas, botellitas, probablemente latas de cerveza, de gaseosa. O entra alguien o el viento las trae, cosa que no creo, ¿eh? Bien, en realidad es la parte de atrás de este vestuario que está cerrado con candado actualmente. Pero vamos a ver la otra puerta que el candado no existe. Como comentábamos recién, el ingreso también está cerrado. Pero nosotros ingresamos por este costado y vamos al otro vestuario. Este, a este ya le rompieron el candado. Vamos a ingresar, a ver de qué se trata, acá adentro. Recordamos que estamos en lo que es el día 29 de junio, pleno frío, ola polar. Mirá, observamos acá. Alguien hizo una fogatita, latitas de cerveza. Y seguramente acá, gente que está en situación de calle, utiliza este espacio como refugio. Entonces, observamos, cartones, papeles, fuegos, el que se ha hecho aquí. Esto pertenece al área de vestuarios de este pelódromo municipal. Algún trozo de tela. Algo que habrá sido ropa en su momento. Muchas piedras. Las paredes están en perfecto estado de condiciones, ¿eh? O sea, esto tiene un buen soporte para lo que hay arriba es la pista del pelódromo. Las cañerías, el desagüe. Por supuesto, falta de mantenimiento, no está siendo utilizado. Latas de alguna otra bebida, de esas energizantes, también hay. Vemos el techo, las condiciones en las que está, con las que desagüen. Y volvemos a enfocar aquí la fogatita que seguramente se hizo en estas duras noches de invierno. Donde la gente, en situación de calle, acude a este sector. Y una vez que salimos del vestuario, observamos. Esto, qué curioso realmente, ¿no? Seguramente es igual que el anterior. Un ingreso entre la pared, por eso les remarqué, paredes en buen estado, en buenas condiciones. Entre la pared y la tierra hay huecos y adentro, igual que en el caso anterior, también hay petacas, latas de bebida y algún que otro trozo de tronco y de tela que han servido para hacer el fuego. Lo que vimos es un vestuario, pero está debajo de lo que es la estructura del velódromo. ¿Ves? Aquí está. Un precioso espacio, un predio estupendo, pero en este momento en desuso y con mucha falta de mantenimiento. Realmente un mantenimiento inexistente. Y lo seguimos recorriendo. Ingresamos a un sector, otro distinto al que veíamos recién, y vemos cómo está socavada la tierra acá abajo. No sabemos si es por el agua o si es propiamente el momento en el que se efectuó la construcción. Esto se lo dejó así. Pero en estos momentos de tanta inseguridad, no hablemos solo del frío, de la gente que lo utiliza esto, sino en momentos de tanta inseguridad, esto es un serio peligro. ¿Verdad? Desde Exteriores, el velódromo de la ciudad de Rosario, para TV Más Noticias, el noticiero de tu elección. Gracias. 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 Gracias.